¿Qué opinan ustedes de los partidos políticos? No les sabría decir nada. No, ya no creemos nada. Bueno, siempre son lo mismo, ofrecen y nunca cumplen, ¿verdad? No podrías pensar lo que siento. Dígalo, expresenlo, para eso está la cámara. Yo sé cuál programa es, pero no, no. La verdad que eso sí no, ahí sí no, no le atino yo en eso de los... Oh, la verdad que es una tristeza porque nos engañan mucho con muchas cosas falsas que prometen y nunca cumplen. Que no hacen nada por el país. ¿Por qué creen que los políticos, en este caso los diputados, se cambian de partido político? No sé, tal vez por mejoras económicas. ¿Por qué creen que los diputados y algunos políticos, alcaldes y todo, se cambian de partido? Por conveniencia. A quien le conviene se cambia. ¿Interés? ¿Ese es de qué? ¿Qué será? ¿Ideas? No, interés económico. De ideas nadie tiene, pues. Ellos pertenecen a un partido por defender las ideas y el proyecto de ese partido. ¿Creemos nosotros eso? No, el interés es económico. Nadie se interesa por el pueblo. No, el interés es económico, pues. Transfugimos, se puede dar por razones personales, que fue mi caso, que me sentía más identificado con el partido todos. Incluso hay declaraciones de uno que dice que se considera como un jugador, como Cristiano Ronaldo, que anda buscando otro partido porque ahí puede ganar más trofeos. Entonces, que no importa si se pasa del Real Madrid al Manchester. ¿Hace una comparación de este tipo? ¿Qué podemos esperar nosotros como guatemaltecos esperando este tipo de declaraciones de un compañero suyo? Bueno, en principio hay una pésima y muy baja capacidad de comprender el rol y el papel político que jugamos los diputados. Sin duda que aquí todos tenemos derecho de defender los derechos que representamos. ¿Hay intereses de empresarios que están siendo representados en el Congreso? Preocupantes porque lo que estamos viendo es que hay una pérdida de pertenencia a los partidos, una pérdida de crear cuadros, de crear partidos. ¿Usted ve que se está manejando algún proyecto como para mejorar esa imagen que tiene la población? El problema es que aquí no hay una legislación propia, o sea que nosotros vayamos a legislar en contra de nosotros mismos, como dicen algunos de los colegas, hay por ahí circulando algunas enmiendas o algunas reformas a la ley orgánica que van precisamente para el tema del transfugismo, y es que el diputado que se vaya del partido básicamente debería abandonar el Congreso porque la curule pertenece al partido. ¿Qué opina de los diputados que se cambian de partido como que se cambian de camisola o como que se cambian de saco? Están en su derecho. ¿Su derecho propio? Así es, no se sienten bien donde están, no llenan los partidos sus aspiraciones, no tienen más que hacer eso. Hoy nos lleva el programa a Cerritos, Zona 18. Nomás entrando a Cerritos, Zona 18 nos encontramos con una escuela, hace unos segundos estaban saliendo una gran cantidad de alumnos, niños, su gran mayoría, y como nos hemos topado con casos como el de la Zona 21, como el de la Zona 12, donde las escuelas están en muy malas condiciones, falta de escritorios, no hay maestros, los niños sentados en lugares inadecuados, los baños sin agua, sin luz. Vamos a entrar sin preguntar aquí a ver cómo se encuentran. Esta es la escuela. Quiera grandes rasgos de escuela, ven los niños que todavía están saliendo, porque hace un ratito fue la hora de salida. La idea no es perjudicar a nadie, porque entiendo al final de cuentas que la preocupación de los maestros, de las directoras es no perder su trabajo. Y eso implica que muchísimas veces ustedes no se enteren de las condiciones de las escuelas, porque tienen miedo a perder su trabajo. Pero digo, lo que mencioné alguna vez, qué triste es que los políticos jueguen con la necesidad que ellos mismos dijeron que iban a solucionar. ¿Cómo se encuentra la escuela? ¿Tienen agua, tienen luz? ¿Eso que favorece, digamos, el día a día con sus alumnos? Fíjese que la escuela no cuenta con servicio de agua de hace cuatro años. Hemos denunciado esto a través de vecinos, pero en ningún momento nos han dado ninguna respuesta favorable. Hay una cubota mensual que el Mineduc aporta a Empagua directamente, porque las facturas son emitidas a nombre de Mineduc. Lastimosamente, el Mineduc supuestamente está cancelando el agua, pero el servicio no existe. El agua se cancela únicamente con el poquito ingreso de tienda escolar, porque tampoco el Mineduc nos permite pedir ni un solo centavo a los padres para generar este gasto. Muchas veces los niños y los padres de familia nos colaboran con tambos de agua pequeñitos que traen individualmente a su casa, cuando en el caso de la situación de hoy que no tenemos agua. Esto no es personal, como lo he dicho mil veces. Es que mucha gente le molesta de que estas cosas se muestren, porque efectivamente no han cumplido, han abandonado. Pero aquí están todos los niños que día a día vienen. Pero cuénteme usted, ¿cómo están ordenando los niños aquí? ¿Hay escritorios suficientes para todos? Sí hay escritorios, pero ya no están en buen estado. Otra de las cosas que les quiero mostrar a ustedes aquí atrás es que hay un destacamento militar que trae como consecuencia ilógica que algún problema de seguridad habrá. Lo bueno es que ya se encuentran acá y me imagino que la Policía Nacional Civil también hace sus recorridos para darle seguridad a los ciudadanos. Vamos a seguir caminando para ver cuáles son las necesidades de Cerrito Zona 18. Aquí les demuestro exactamente cuál es la petición de la gente con el tema del agua. Estos son los camiones, las pipas que ustedes ven por acá. Realmente esto es lo que les suple el agua a todos los ciudadanos. Y ellos, por supuesto, hacen un negocio, pero saben que aquí no existe agua y la gente espera por mucho tiempo, una vez a la semana, y además que entren las pipas de agua para traerle a las comunidades. Tengo casi cinco años de que no tengo nada de agua. Deberían de mejor decir, pongan un contador y que entre en la municipalidad y bueno, ya con su contador va a bombear agua. Pero como no, ¿de dónde me están cobrando 5 mil quexales si no me cae ni agua? No hay contador, no hay ningún control. Y entonces... O sea, nos están marginando, pues antes era un asentamiento, de acuerdo, pero ahora ya es, por decirlo así, una colonia. Aunque sea muy humilde, pero es colonia y somos humanos. ¿Cómo hacen para la bañada entonces vos? Aquí hay que ir a pedir agua. ¿A dónde van a pedir? A las casas. Lo que hay que decir es que hay algunos sectores en la parte de arriba que sí tienen agua y otros que no tienen agua. ¿Acaso no todos nos merecemos una vida digna? Ese es el tema, ¿verdad? Sujeto a cualquier condicionante o comentario que usted quiera omitir, porque cada quien es libre de omitir su opinión. Aquí se pueden dar cuenta ustedes de todos los sectores que les estoy hablando. Estamos en cerritos, son, si no estoy mal, son siete sectores en cerritos. Pero, o sea, agarrar desde la izquierda todo esto, aunque hay un sector que está completamente enfrente de donde estoy yo parado, que tiene otro nombre. Pero digo, es lo que les digo. Teme vivienda mínima, asentamientos con condiciones de precariedad, sin servicios básicos. Pero haga usted la suma de cuántos guatemaltecos viven acá. ¿Cuántas generaciones van a pasar para que las condiciones cambien? Aquí están cayendo las aguas negras, que no sé de dónde vienen, y que la gente también viene a tirar la basura aquí. ¿Hay responsabilidad del ciudadano también que tira esto? ¿O qué está pasando? ¿Qué están haciendo ustedes con respecto al tema de la basura? Porque aquí hay contaminación, las aguas negras pasan encima y demás. Sí, mucha responsabilidad, no pagan basura. Yo, como les digo, el día a mí me digan, van a recoger basura. Yo enseño mis recibos con mucho gusto. De los años que tengo de vivir ahí, he pagado basura. Es inmenso esto. Podemos seguir caminando y es inmenso. Vamos a enseñarles a ustedes, porque a los ciudadanos, creo que les habían dicho que pusieron ellos su mano de obra, que abrieran algunas zanjas para que pudiera pasar por ahí el agua para algunos sectores. Pues lo que pasó en este lugar es que este trabajo se vino a realizar, ya que se hizo un llamado a la municipalidad para que no vinieran a solventar este problema del agua. Son miles de familias las que estamos siendo afectadas. Otra de las problemáticas es que a veces no quieren trabajar porque dicen que hay familias que deben mucha agua. Muchas familias tienen que comprar sus toneles de agua. Son dos, tres toneles a la semana. Tenemos como ocho años de no tener el agua. Ocho o diez años. La mayoría de gente no tenemos agua, pero estos ellos están pendientes de cobrarlo, el recibo. Todos los tambos de las familias esperando las pipas de las empresas privadas o en pago para que les vengan a Aragua. No estoy mintiendo yo, ahí están bajando los botes. Esta es una realidad en todos los sectores de aquí de Cerritos. Una de las grandes cosas que hemos hecho nosotros con el canal es lo de las personas con discapacidad. Ustedes se pueden imaginar en estas condiciones que una persona con discapacidad vive acá. Ahí hay un niño, lastimosamente. Verá. Como les digo, a veces el silencio habla más que mil palabras. Contar a toda la gente de una noche con veneno que hoy lamentablemente al mediodía recibió una llamada donde me dijeron te vas a morir, hijo de tantas. Lo cual a mí me parece muy extraño porque este programa noche con veneno, ustedes lo saben, siempre ha sido con el propósito de llevar a la gente. Esa es la realidad. Guatevisión. Guatevisión. Guatevisión.